Hola y bienvenidos, mis queridísimos... Estamos aquí porque vamos a ver, yo soy Daniel Poco, chavales Estamos en Cartoon Fon con Riosplay Mundo, el mayor 97 Víctor, Troll y Víctor Tordomir y os habitaré al Team Baupe ¡Hola Team Baupe! No voy a explicar de qué va este juego, pues ya todo el mundo lo conoce Poneros a trabajar de una vez, hombre Lo único que va a ser es un poco especial y esta vez vamos a dibujar libros, ¿vale? ¿Libros? Sí, 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 libros. Tenéis que poner el nombre de un libro Me muteo y empezamos Venga, hasta luego Esto empieza ya Madre mía, yo ya sé cuál El libro voy a poner, mi favorito Que es, los copas Vamos a ver Ese es mi favorito Ese es el mejor, así que venga Vamos a darle, hola, que rápido Víctor y mayo en busca de la ameralda perdida Hola, este es bueno Este es bueno, bueno Para quien no lo sepa, tenéis todos los libros Que van a salir en el vídeo, abajo en la descripción Vale, si queréis comprarlos Vale, vamos a hacer a mayo, vamos a empezar por Por mallete, le hacemos así Las gafas estas raras que tiene, que no sé Que son exactamente, creo que son medio moradas Medio negras Víctor Es así, un espartano De estos raros Esto es Esparta Madre mía, que potencia Lo estoy viendo Lo estoy imaginando Vosotros a lo mejor, no Que yo me lo estoy imaginando Perfecto Tienes que llevarme a un psiquiátrico Mira, los ojos verdes La cara rosa La cara está así Muy bien Rojo aquí Aquí, aquí y aquí Y aquí Madre mía, que me ha quedado Es una veralda Y está perdida ¿No? Ay, tenía que estar buscando Lo he liado Bueno, puedo hacer una lupa Alguna lupa Eso no es una lupa La estoy liando Vamos a pintar esto El casco de Víctor Eh, el cielo azul Vamos Y ya está, ya estaría Lo tengo Lo tengo, lo tengo Eh, pero esto que es Esto que es Esto que es Un pollo Un, qué es esto No sé qué es Es Víctor Puede ser Víctor Además tiene una mirada un poco extraña ¿Qué le pasa? Un, un alien Una judía ¿Cuál es este? Claro, tiene que ser un libro Libro Rius Vale, Rius Tiene dos libros Este es Mondongo Entonces Y esto es un alien Ah, vale, vale, vale Rius y Mondongo Escapan del Alien Nígena ¿Qué tiene este hombre? Nígena Alien Nígena Es que sí Es su apellido Es que no sé cómo se llama el libro Rius El, el Escapan del Alien No Rius y la invasión De los Aliens La invasión Rius Y la Invasión De Los Aliens Vale, vale, vale Esto sí que es Esto sí que es Mike Y Timba Muertos en el espacio Pero cómo ¿Cómo que muertos en el espacio? Es la fiesta Pero, este ¿Qué clase de libros es este? Bueno, vamos a Hacer un truco Un truco Y que me han enseñado Mira, ponemos esto en negro Y le hacemos Vamos a hacer el espacio ¿No? Y el espacio Tiene Estrellitas Tiene Estrellitas en el espacio Que he dicho que tiene estrellitas Vale, lo tenemos Bueno, alguna ha salido un poco torcida Pero bueno Tenemos que estar muertos en el espacio Podemos hacer a Mike por aquí Así Vamos a empezar a hacer lo que nos dice el dibujo Porque si no, luego no lo van a adivinar Poco después Mira, así con los ojos cerrados Porque claro, cuando se está muerto el pobre Tiene la lengua afuera La lengua afuera Y aquí tiene mucha sangre Mucha sangre Porque le han clavado un cuchillo Que le estoy clavando aquí Que bien dibujo, eh Estáis flipando todos Con lo bien que estoy dibujando esta vez, eh El mejor El mejor Un cuchillo Esto es un cuchillo, ¿vale? Un poco torcido Pero Porque como he dicho Que dibujo bien Pues ya la estoy liando Vale, tiene un cuchillo Se entiende, se entiende Vale Y ahora Vamos a hacer A Timba Vamos a hacer ¡Oh! ¡No, que la he liado! ¡No, que la he liado! La he liado La estoy liando No, no, no No te pongas nervioso Además que me está dando tiempo de sobra No te pongas nervioso ¿Tres mil años más tarde? Vale, vale Lo he hecho bien, lo he hecho bien Le ponemos otro puñal Otro puñal aquí Que también está muerto Y... Con un poquito de marrón Un puñal Vale Y, bueno ¿No da tiempo hacer un planeta? Yo creo que sí No da tiempo hacer un planeta Vamos a hacer un planeta Planeta Vamos a rellenarlo Y... ¡No! Otra vez Vale, vale Creo que no da tiempo Mira, mira Hacemos así Esto es América Esto es Europa Y aquí Singapur África Y todo He hecho todo Mira, mira Todo bien pintado Que bien pintado Venga, vale Lo tengo Lo tengo Lo he hecho perfecto Vale, ¿ahora qué? Ahora describe esta escena Ratas estudiando con raptor Raptor profesor, ratas El libro de raptor ¿Cómo se llamaba? Raptor Y la escuela Y la escuela No creo que sean de ratas, ¿no? Ratón, escuela De matemáticas Matemáticas Y de ratas No sé cómo es El raptor y la escuela De matemáticas Eso me suena Y algo de... Del poder Roedor Vale Creo que es La escuela de matemáticas Y el poder Roedor Creo que algo así O... No me acuerdo O felino era Trollino y Mike Abraciditos en la cama Uh Pues no sé cuál es este Este Pues será el de... El de hora de Miquelino, ¿no? Imagino Bravo, 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 bravo Creo que me sé un poco hacer la... La escena esta Porque es así Una cama, ¿vale? Esto se supone que es una cama Dejadme en paz, chavales No os metáis conmigo Porque yo dibujo como... Pues como sé No puedo dibujar como sabéis vosotros Me la estoy liando Vale, tenemos aquí a Mike Tenemos a Mike, ¿vale? Esto es Mike Esto de aquí es Mike Vamos a colorearlo para que se vea mejor que es Mike Este es Mike ¿Vale? Ahora sí se entiende, ¿no? Y ponemos... ¡Oh! Otra vez La cabeza de Trollino aquí También os recuerdo que si queréis comprar el libro de Miquelino Lo tenéis también en la descripción, ¿eh? Así que no dudéis en hacerlo Mira, mira, qué bonito Esto así Esto así Es Trollino, es Trollino No me critiquéis, ¿vale? No me critiquéis por lo que estoy haciendo Por favor Mira Ahí Están en la cama Trollino y Mike ¿Eh? ¡Oh! Otra vez Simple la lío A ver Ah, bueno Se me olvidaba un importante detalle ¡Ah! No lío Para que sea Mikelino Tienen que estar enamoraditos Claro Muy bien Ya está Ya está Que no me da tiempo hecho ¡Vale! ¿Ahora qué? Describe esta escena Un sol y Timbaloski ¡Hombre! A ver El único libro que hay de Timbaloski es El laboratorio El laboratorio Espera, espera No, porque no lo veo tan rápido No, 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 Timbaloski Y no, no, no es Súper secreta Este sí que me lo sé Bueno, chicos Si os sabéis algún dibujo más que yo Y cómo se llamaban los otros libros Que yo no he sabido Cómo se llamaban correctamente Ponerlo en los comentarios, por favor ¡Pues ya está, chavales! Vamos a empezar a ver Que hemos dibujado Y si nos hemos entendido Sobre todo, eh A ver si os sabéis Los libros de vuestros compañeros A ver si os sabéis Vamos a ver El tuyo primero Vamos a ver Mostramos lo primero Los compas se escapan de la prisión ¡Hola! Lo ha leído ella, eh Vamos a ver, a ver ¿Qué hizo? ¿Mondongo? ¿Mondongo? Bueno Bueno ¿Por qué era así de tan raro? A ver, a ver Yo he hecho mejores dibujos que esto, eh También tengo que decir Sí, 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 sí Se entiende, se entiende Parece que estar en una cuna En vez de en la prisión Los compas son cerrados en prisión ¡Hola! ¡Bien! ¡Hola! Vale, vale, vale Lo ha entendido Es que estaban encerrados Creo que nos entendimos muy bien Mondongo y yo, eh Nos entendimos muy bien A ver, mayo, a ver Es que dibujan igual ¡Dibujan igual de mal! Igual de mal, sí Dibujan igual de mal Hombre, esta piel de ayuda No lo veas Mira, Trolino parece un huevo Un huevo de una gallina Total Huevo Trolino ¡Qué pedazo de gallina! Yo lo entendí ¡Huevolino! A ver, venga Mostramos Los compas quieren escapar de la prisión ¡Vale, vale! Bueno, bueno Quieren, le sobra Pero está bien Está bien Todo el mundo conoce este libro, creo Eh, eh ¡Qué buena! ¡Qué buena, Reuplay! ¡Ven, dibujo! ¡Ven, dibujo! El mejor dibujo hasta ahora, eh ¡Llegó a mi momento! El mejor dibujo hasta ahora Por favor, en los comentarios Dejad si os han gustado Y cuántos puntos le dais a cada dibujo ¡Venga, a ver! Los compas en la cárcel por comer demasiado ¡A ver, a ver, a ver cómo lo has hecho! ¡Pero Raptor, cómo eres tan tonto! Están todos gordísimos ¿Qué quieres? ¡No te sabes los libros de tus compañeros! ¡Pringao! ¡No sé! ¡No me lo he leído! ¡Bueno, están en la cárcel! ¡Puzo, están en la cárcel! ¡Ya, por comer demasiado! A ver, siguiente ¿Quién es? ¡Mondongueras! ¡Mondongo! ¿Qué? Los compas perdidos en el espacio ¡Ah, ese me ha tocado a mí! ¡Anda! ¡Anda! Yo también me lo sé yo A ver si te gusta, Timba A ver, a ver cómo lo has hecho ¡Oye, eh, eh! ¡Muy buenato! ¡Anda! ¡Qué guapo! ¡Adiós, fantástico! Pero una cosa Trollino ¿Trollino qué es? ¿Yo qué soy? Es que no me ha dado tiempo Explícamelo Es un ente mágico Te da tiempo a poner detalles de naves Aquí un continente un poco raro Y no te da tiempo a hacer a Trollino No me ha dado tiempo Bueno, vale, vale Es una Australia rara Hay un archipiélago Es África, seguro Mike y Timba muertos en el espacio ¡Esto es lo que me ha llegado a mí, claro! Timba muertos en el espacio Pero no están muertos aquí Porque me han visto como No, muertos A ver, uno tiene la lengua afuera Y el otro te ha acostado por ahí ¿Sabes? ¡Está durmiendo! Y hay un espárrago entre medias Tampoco has dicho nada de espárrago Con espárrago Mira, a ver, a ver A ver, a ver, a ver que me he dibujado yo Esto es lo que me ha llegado a mí Mira, que me he dibujado yo Literal muertos Mike y Timba muertos en el espacio Muy bien Vale, lo mismo Hemos puesto lo mismo Vale Está bien Yo lo he dibujado perfecto A ver ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Muertos en el espacio Yo creo que tengo cresta como Rius Y patas de Rius Es un sombrero Que estoy mezclado con Rius ¿Esto qué es? Es un sombrero Venga, hombre, ya No sabes dibujar ¿Aquí qué idioma habláis? Yo es que no Timba y Mike van perdidos en el espacio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh! No está mal, ¿eh? No está Se mantiene un poco de los compas Los compas perdidos en el espacio A Timba y Mike van perdidos en el espacio No se ha ido mucho No se ha ido mucho A ver, Víctor ¿Qué es lo que haces tú? Hombre, es el mejor libro del mundo El laboratorio de Timbalosky y la base supersecreta ¡Hola! ¡Este sí es el mejor! Sí, que mola A ver, Rius ¡Uh! ¡Un papo! ¡Qué bien lo has hecho, Rius! ¡Qué bien! ¡Hombre! Está falta un poco el fondo, ¿no? Porque esto también se hace rápido, te digo ¡Máximo esfuerzo! Lo ha hecho muy bien A ver, Mayu Y Víctor y el profesor Timbalosky escapando del apocalipsis ¡Apocalipsis! ¿Pero tú te sabes los libros? ¡Este no es el libro! ¿Tú sabes que era un título de un libro, idiota? ¡Ay, pobrecito! ¡Ah, duele, cuéntalo, cierto! No se lo ha leído ¡Madre mía! Uy, pues esto me ha llegado a mí ¿Por qué? ¿Por qué tienen lunares Timbalosky y Mitolpoldo? Os habéis manchado la chaqueta Sí, me ha confundido a mí, ¿eh? Me ha confundido Parece que se van a bailar unas sevillanas A ver Timbalosky y Víctor enfermo atacados por medusas amarillas ¿Qué dice él? Son medusas amarillas A ver, a ver, los puntitos estos parecen de enfermedad, la verdad Parece que tienen una enfermedad A ver, Rastro, que no lo has dicho Yo he dibujado muy bien Timbalosky y la medusa Eh, sí, sí, esto me ha llegado a mí Y tranquilos que finalizo la ronda con... A ver... El laboratorio de Timbalosky y la base de supersecreta ¡Aaaaaaaaaa! ¡Toma, toma! El laboratorio de Timbalosky y la base de supersecreta Y el laboratorio de Timbalosky y la base de supersecreta Vamos, Víctor ¡Pero si me han eliminado del libro! A ver, Riusplay, ¿qué nos trae? Ahí he puesto yo, mira, mira, mira Rius y Mondongo, un visitante inesperado ¡Aaah! Vale, vale, este lo he pillado yo Pero no me acordaba de cómo se terminaba el título Mira, mira, lo he hecho perfecto ¡Sí, sí! ¿Pero qué es eso? Este va a llegar a mí ¿Pero qué dices? Pues un visitante inesperado, un extraterrestre Mondongo tiene la cara un poco rara, pero... Ni siquiera es el color de Mondongo Tiene la mirada perdida Tiene la mirada un poco... Rius y Mondongo escapan y la invasión de los aliens ¡Claro! Es que yo creía que se llamaba así el libro ¿Qué hablas? ¿No tienes ni idea? ¡No! Creía que se llamaba así Bueno, eh... Un visitante inesperado Pero es que es más difícil eso No me acordaba Lo he dibujado súper bien Muy profesional ¡Hola, mira! ¡Qué bien lo ha dibujado! ¡Qué guapo! Mira a Rius Rius, Rius es el que mejor ha dibujado estado ¡Sí, sí! Es muy bueno Es que no me daba tiempo Está a nivel de yo en el... ¿Qué le pasa a la lengua? ¿Se va a chupar la oreja o qué? ¿Se le ha ido? Es que está andando muy rápido Bueno, no sé si en la lengua eso A ver qué es Mondongo y Rius corriendo de Minions a Lienes ¡Eso me llegó a mí! Y mira lo que hice ¿Minions a Lienes? ¿Cómo que Millions a Lienes? ¿Son Minions o no son Minions? Tú le pones el nombre que tú quieras siempre A ver Por supuesto ¿Y esto qué es? ¡Eso me ha llegado a mí! ¿Esto qué es? ¡Eso me ha llegado a mí! ¡Mayo es el que peor dibuja con diferencia! ¿Qué es esto? Es lamentable Estos ríos Pero si parece un chupachús Pero, ¿Mayo qué has hecho? A ver, ¿qué dice Mondongo? A ver si lo he entendido Los marcianos asustados viendo la tierra ¡No lo he entendido! ¡Su propio libro! ¡No lo he entendido! ¡No lo he entendido! ¡No lo he entendido! ¿Cómo voy a entender eso? Madre mía ¿Alguien ha hecho un libro que se llama Los marcianos asustados viendo la tierra? Yo creo que no Yo creo que no Y si lo han hecho No creo que haya vendido Muchas copias Venga, a ver Siguiente, Trolli ¿Qué nos has puesto tú? Me toca A ver De Mikellino Y juntitos Vas a flipar Porque este lo he entendido yo Lo he entendido Ya verás A ver si es verdad ¡Hola! Muy bien, raptor Tiene los ojos en blanco Que parece que están muertos Pero Está flotando Pero bueno No pasa nada Pero qué bien Iba a hacerle un banco Pero no me alcanzó a hacer el libro Claro que sí ¡Canteo! ¿Y qué es? ¿Una cruz? ¿Una espada? ¿Qué tienes la mano? ¿Han ido a misa? ¿Una matanza? ¿Qué han hecho? No sé A ver, Mondongo Mike, Trolli y la hora de Mikellino ¡Olé! ¡Muy bien! ¿Mondongo se sabe los libros? Muy bien Los que no son míos Este está muy fácil Igual que Artenor así ¡Muy bien! ¡Está chulo, eh! ¡Muy bien! ¡Replaces! ¡Claro! Y yo he puesto esto A ver qué ha puesto Mario ¡Trollino y Mike están abrazaditos en la cama! 7 u 7 ¡Este chaval es tonto! ¡No, pero qué pedo! ¡Si pone hora de Mikellino, tonto! Y yo he dibujado esto ¡Eeeeh! ¡Ay, yo lo he entendido perfectamente! Yo he escrito esto A ver qué ha entendido ¡Víctor! Mike y Trolli tienen un hijo Venga, un beso ¡Eeeeh! ¡Pero que no has entendido, Víctor! ¿Qué dices? No has entendido nada ¡Vamos, Raptor! ¿Qué nos traes tú? Escuela Raptor y el felino infiltrado ¡Ay, tampoco me sabía yo el nombre! Este me ha pasado a mí Que no me sabía yo el nombre A ver, Mario, a ver ¡Madre mía! ¡¿Qué es esto?! ¡Hombre! Es la escuela Raptor con felinos Con felinos Yo propongo una votación De evitar que Mario vuelva a dibujar en su vida Vaya, no encuentro fallas en su lógica Sí, yo creo que Todo el mundo en los comentarios Tenéis que poner Si queréis que Mario vuelva A un vídeo de Gartifón O no, ¿vale? Por favor Es que sé que peor dibuja con diferencias No sabe dibujar Hombre, ¿se entiende? Escuela Raptor y gato A ver, porque lo escribes No lo dibujas Si parecen ratas Una mala tarde la tiene cualquiera Claro, y te falta poner Y el felino infiltrado al lado ¿No te digo? Es que es listo A ver, Víctor Las ratas estudian en la escuela de Raptor Esto es lo que me ha llegado a mí Bueno, me ha llegado el dibujo A mí, a mí Me ha llegado el dibujo este Me ha dibujado muy bien Me ha dibujado muy bien Gracias Raptor y la escuela de matemáticas Y el poder roedor Te prometo Creería que se llamaba así el libro Te lo prometo Que la de matemáticas Creía que era el poder roedor O el poder del felino Pero claro, como había ratas Pues me han confundido El ser humano es extraordinario Es algo así A ver Sí, mira Una rata mamadísima Esto es lo que me ha llegado a mí ¿Y esto qué es? Uno más doce Pues trece No, no, no lo digas 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 Está apremido Raptor enseñando a sumar a una rata musculada Claro Así es el libro Musculada ¿Y qué libro es ese, Rius? Pues yo qué sé Y yo qué sé Bueno, en la votación Poner también a Rius ¿Vale? Cuando queréis Cuando queréis echar a Mayo También ponéis a Rius Rius o Mayo Podéis elegir Podéis elegir el que no vuelve A otro vídeo de estos A ver Sí, siguiente Mayo Bueno, le toca al rey Le toca al rey ahora Bueno, vale El rey pizza Menos mal que solo escribe y lo dibuja Vamos a ver Víctor y Mayo en busca de la esmeralda Claro Claro Sí, este es el que más llega a mí Y yo lo he dibujado Vais a flipar que bien lo he dibujado No como Mayo Mira Mira que bien Mira Hola Eso no tiene forma de esmeralda Claro, además Tiene la lupa Que la están buscando Porque estaba buscando la esmeralda Claro Muy bien, Timba Muy bien A ver Rius A ver A ver El Mayo en Víctor mirando una célula verde ¿Qué? ¿Una célula? ¿Qué es lo que yo veo? Pero en tu mente ¿Dónde sale una célula ahí? Claro, yo he tenido que dibujar una célula verde Ah, porque tiene una lupa a lo mejor A lo mejor Pero una célula No es así Se mira con microscopio No con lupas, idiota A ver Yo he dibujado una célula verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En busca del virus o qué? Espera, espera Mira Jaja Bien, sale muy bien en la célula Por lo menos Invictor y Mayo en busca del virus perdido Lo he hecho perfecto Eh, pues ese yo creo Que cuadra con un título de un libro ¿Sabes? Podría ser Podría ser Vamos a ver Oh, yo lo he adivinado Hola, qué guapa la tostadora En vez de Mayo Ha dicho que no ha tostado Lo he adivinado, perfecto A ver, a ver Invictor agarra un virus por tostar pan en la tostadora ¿Qué has hecho ni qué leche? En fin Madre mía, pero qué panda que tengo aquí Es el nuevo libro Soy los peores dibujantes y aceptadores del mundo Bueno, venga chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Venga, hasta luego Adiós Adiós Papus Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte encima o beca Y escucharte cantar Chiribiki, báilame No te vaya a parar Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte al timba o beca Y escucharte cantar Chiribiki, báilame No te vaya a parar No te vaya a parar